Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. En programas anteriores habíamos estado conversando sobre la expectativa que existía de parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil por hacer la presentación de un libro que es producto de la investigación y recopilación de algo más de 25 años, tal vez un poco más, de pronto 30 serían lo adecuado, de las experiencias en la agricultura protegida, de la integración, de la incorporación de este sistema productivo o esta estrategia de cultivo que se tiene previsto que despegue en principalmente las zonas de la costa. Y un poco recontando esas historias, hemos consolidado como institución un documento que es el que este momento en una presentación previa, digamoslo así, antes de que se pueda hacer la respectiva presentación pública ante un conglomerado profesional y empresarial de este libro. Este es el libro denominado Sistematización de Experiencias en Agricultura protegida en zonas tropicales, perdón, en zonas agrícolas de provincias de la costa de Ecuador. Este es un libro que ha estado liderado por el profesor investigador Manuel Donoso Bruque, le acompañan en la coautoría John Franco Rodríguez, Alfonso Yander Alquirós, Ángel Triana Tomalá, Pedro García Caparrós, María Teresa Lau Arenas, Rosa Pérez Jiménez y Noelia Caicedo Coello, todos ellos investigadores del Grupo de Agricultura protegida conformado por profesores de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y profesores de la Universidad de Almería. Hoy en nuestra sede de televisión tenemos el gusto, el agrado y el orgullo de presentar nuevamente a nuestro colega, asesor, investigador Manuel Donoso Bruque. Muchas gracias Manuel por hacer un espacio en tu agitada agenda, sabemos que estás llegando del exterior con ideas, nuevas ideas, de cómo incursionar, innovar en este tema de la horticultura y en especial de la agricultura protegida. Exactamente, muy amable, gracias por estar aquí en este programa, para mí es un honor. Y contarte algo que pasó en Centroamérica, asimismo seguimos con la cuestión de la búsqueda de la mejor adaptación, de las mejores estructuras para producir hortalizas en la costa. Claro, de hecho Manuel en este libro se cuentan algo más de 25 o 30 años de trayectoria vuestra en esta actividad de la horticultura y en especial de la agricultura protegida. Y un poco tenemos que contar tanto de agricultura protegida en la zona interandina como acá luego ya en las zonas tropicales. ¿Podrías hacernos un recuento rápido? Sí, los problemas que hemos tenido y que los enfocamos aquí en el libro, el por qué adaptamos nosotros, queremos adaptar un sistema en la sierra productivo, ponerlo aquí en la costa. Definitivamente, las estructuras son diferentes, las dimensiones son diferentes, las condiciones climáticas igual. Entonces tenemos que ir buscando y seguimos buscando el prototipo ideal de estructuras que nos permitan producir con menos inconvenientes. Claro, y en esto Manuel es importante ver que cada zona, cada agroecosistema pudiera tener su propio prototipo, su propio modelo. Eso es lo que vamos a llegar, vamos a tener que innovar, ahora más aún que ustedes tenemos ahora en la Católica, en la Universidad Católica tenemos San Isidro, en donde ya hemos comenzado, con lo que estamos trabajando actualmente vamos a tener que cambiar algunas estructuras buscando al diseño original definitivamente. Porque aquí en la costa tenemos que desarrollar eso, un diseño que nos permita producir sin mayores inconvenientes con las temperaturas, las humedades relativas. Y en esto Manuel, ese cambio que está existiendo en este momento en Ecuador, en todo lo que es agricultura protegida, que estamos dejando un poco de lado las flores y yendo hacia otros cultivos como el arándano o el cannabis no psicotrópico, ¿cómo ves tú esa expectativa de esa transición entre un modelo, un esquema productivo y otro, un rubro y otro? Para mí definitivamente son alternativas que debemos ir buscándolas, porque nosotros nuestros vecinos van mucho más adelante, tenemos que ir buscando nuestro propio sendero y desarrollando por las condiciones climáticas que tienen, por las condiciones de suelo, nuestras ventajas que tenemos con los sistemas hidro, en este caso hidráulico, en la parte del agua, hay muchos, están muy, ahí conozco que hay grupos interesados en venir a seguir invirtiendo aquí en el Ecuador, como es las uvas, los arándanos y también nuestros propios coterráneos también están desarrollando en partes de la sierra ya el arándano también. Hay otros productos que están por venir, como en el caso que todavía estamos iniciando en la parte de cannabis no psicotrópico, entonces este cannabis también existe ya en ciertas partes del mundo, el desarrollo de ellos con un buen despegue debido a sus cuestiones medicinales. Ya, y sobre todo la expectativa que se genera como un rubro nuevo, un rubro distinto, que en los mercados internacionales tienen una buena acogida, una muy buena demanda. Exactamente, entonces eso es que nos hace a nosotros, con nuestras condiciones que tenemos de climáticas en todo el Ecuador, poder desarrollar lo que nos falta es un poco de inversionistas y un poquito más de decisión. Claro, y en esto también la Academia apoyando con su misión social, que es la de generar nuevo conocimiento, y en esto es interesante el esquema de trabajo que tiene Católica de Santiago de Oyequil junto con la Universidad de Almería, España. Estamos conversando con nuestro invitado especial de hoy, un lujo de invitado, el ingeniero agrónomo Manuel Donoso Bruque, sobre este libro que se va a presentar en breve a la comunidad científica, profesional y empresarial sobre agricultura a proteínas. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos inmediatamente. Sigan en nuestro sintonía. Sigan en nuestro sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de verdad, la agricultura y desarrollo, hoy conversando sobre este interesante libro que sistematiza las experiencias en la agricultura protegida en las provincias de Ecuador. Este es un libro que ha sido editado con la autoría de Manuel Donoso Bruque, John Franco Rodríguez, Alfonso Yander Alquirós, Ángel Triana Tomalá, Pedro García Caparrós, María Teresa Lau Arenas, Rosa Pérez Jiménez y Noelia Caicedo Cuello, investigadores todos ellos de la Universidad Católica de Santiago de Oyequil, en cooperación con la Universidad de Almería. Manuel, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia de haber conjuntado estos 25, 30 años recopilados en este documento, cómo te sentiste, cómo fue el producto de esa trayectoria el llegar a concebir este libro. Bien, me haces volver al tiempo, yo tenía fotos, eso sí he sido siempre muy fanático de andar tomando fotos, cosas que hacíamos lo tomábamos fotos, cuando comenzamos a diseñar Invernaderos, uno de los primeros fue Giovanni Ginata, bueno en fin, íbamos haciendo y tomando fotos, tomando fotos, pero yo los tenía guardados, pero en eso cuando un día conversando, cuando comenzamos con la idea, cuando nuestros directivos de aquí en la Católica vinieron de Almería y se dieron cuenta lo que habían visto, entonces se incentivó la construcción y lo que tenemos ahora ya en San Isidro, entonces donde tenemos los primeros Invernaderos, entonces yo presento unas fotos que tenía de lo que se estaba haciendo aquí en la costa a nuestra buena amiga María Teresa Lau, y ella dijo, ¿cómo? Aquí hay oro en polvo, nunca me olvido la palabra, aquí tenemos oro en polvo, entonces ¿de qué año tiene? Y yo ahí tenía alguna fecha de 1986, 87, que se comenzaron a hacer los primeros... Los primeros pininos, digamos, los primeros ensayos, ¿no? 87, porque yo regresé al país en el año 86, y en el 87 más o menos, a partir del 87 hasta el año pasado es la última foto que tenemos, el último Invernadero construido aquí en la costa. Claro, en la costa. Manuel, y en este tiempo que la vida te ha llevado profesionalmente casi que por todo el Ecuador, podríamos decir que has trabajado en todos los ecosistemas, agroecosistemas. En el tema de la agricultura protegida, ¿qué es lo que nos hace falta? O sea, ¿cuál es el kit realmente del asunto? Porque aparte de lo que has recorrido en Ecuador, también has tenido la oportunidad de recorrer otras partes del mundo. De hecho, recientemente estuviste por Centroamérica también haciendo un recorrido. Coméntanos un poco al respecto. Sí, siempre pensando en nuestro país, siempre pensando en la costa, que poderle asegurar al productor tener hortalizas durante todo el año, porque no solamente es que la costumbre nuestra o las situaciones que se nos presentan... Estacionaria. Estacionaria. ¿Sabes qué? En mayo, abril, comenzamos a sembrar apurado con la última lluvia para alcanzar buenos precios. Sí. Entonces, siempre he tenido eso en la cabeza, de que buscar una seguridad de proveer alimentos y al mismo tiempo de ingresos para nuestro agricultor. Claro, que eso principalmente es el objetivo, obviamente, en este caso de nosotros los profesionales del agro, de la academia como tal, y obviamente del empresariado, ¿no? Porque el que el productor tenga un flujo de caja permanente le va a ayudar a mantener sostenible su negocio del tiempo. Exacto, porque todos los días comemos, como el amigo dice algunas veces. Así es. Todos los días comemos. Entonces, eso era siempre lo que he tenido en mente. Más aún, cuando ingresé a la parte de la docencia, vimos también otro campo para ir formando a esa nueva generación que viene atrás y nuevas alternativas con darle seguridad a la producción. Entonces, tenemos, y gracias a la Católica, que es pionera en esta cuestión de los invernaderos, en donde la formación académica es importantísima, falta muchísimo por conocer. Como experiencia te cuento, en la zona de la sierra, en la zona de Chimborazo, en algunos casos cambiamos, le sugerí a alguna persona, ya no trabajar con las estructuras cónicas, semicirculares, sino tratar de buscar tipo capilla. Y dio buenos resultados, porque también en la sierra... Como los galpones avícolas, ¿no? Como los galpones, exactamente. Entonces, lo que llamamos tipo capilla, de tal forma de que es invernadero, porque ya veníamos sintiendo, ya hace unos últimos 12, 15 años, las temperaturas en la sierra, en ciertos momentos, tanto bajas menos 5, como asimismo por encima de 38 grados. Entonces, buscábamos... O sea que el diseño sí influye necesariamente en la producción como tal. Y más aún ahora... En el confort que se le da a las plantas, ¿no? Es que exactamente, tú a las plantas tienes que darle el hábitat necesario, lo que ellos acostumbran. Si tú vemos la literatura que dice que el tomate no crece más allá de 24 grados, pero nosotros aquí lo producimos a 30, 32, y mucho más. Claro, claro, estamos forzando al vegetal. Estamos forzando, para que ella no... su potencial de rendimiento nos manifieste. Y esas son justamente las lecciones que en un momento determinado tienen que... Producto del ensayo de error, producto de la práctica, del know-how que cada productor va generando a partir de su propia experiencia y va retroalimentando su proceso como tal, ¿no? Y en eso, qué importante que es que existan estos espacios de cooperación internacional, que nos permite generar un diálogo de saberes científicos, tecnológicos, entre las universidades y también entre los productores. Porque para este libro, llegar a este documento, que va a estar próximamente a la disposición de los profesionales, los académicos y las empresas que lo soliciten, llega producto de una investigación. Este es producto de la recopilación de información a lo largo del tiempo, pero que ha sido tratada, ha sido trabajada desde la perspectiva y la orientación técnica, la edición académica en este caso, y que ha recibido la cooperación de la Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, además de también la Universidad de Almería, España. Manuel, ¿qué de diferente entonces podemos ver nuestra agricultura protegida frente a lo que tú has podido observar en la última visita que estuviste por Centroamérica? Bien, lo que me llama la atención y lo que tenemos que trabajar en ello, el reciclaje. El reciclaje, en este caso, por ejemplo, de lo que ponemos el agua con el fertilizante, sacarlo, llevarlo a ciertas... Hay que recogerlo. Recogerlo para nuevamente utilizarlo. Así mismo, el agua lluvia. Ahora que tenemos tantas, ¿no? Exactamente. En este tiempo. En otros países está existiendo ya la recolección de estas aguas y son las mejores aguas, recuérdate. Claro, vienen cargadas de nitrógeno. Vienen cargadas de nitrógeno y otros elementos más que nos ayudan al desarrollo de las plantas. Justamente eso es interesante, Manuel, y vamos a dejar algo para nuestro siguiente y último bloque al cual vamos a volver después de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a este importante documento técnico-científico que está ya en breve a disposición de los profesionales. Este es el libro Sistematización de Experiencias en Agricultura Protegida en Zonas Agrícolas de Provincias de la Costa del Ecuador. Esto ha sido gestado gracias a la cooperación internacional de la Agencia Andaluza, la ASIC y la Universidad de Almería y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través de su grupo de investigación en agricultura protegida. Cabeza de serie de este libro, de este texto, de este documento técnico-científico ha estado el profesor Manuel Donoso Bruque con quien hemos estado comentando sobre esta expectativa de la producción en agricultura protegida. Manuel, decíamos que qué importantes son esas lecciones aprendidas de todos esos momentos en los cuales hemos hecho producción, nos hemos equivocado, en otras hemos acertado. Pero básicamente tu visión en este último bloque con relación a orientar a los productores, de orientar a los jóvenes que vayan a ser emprendedores en esta actividad de la agricultura protegida. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Sí, definitivamente. Gracias, como te digo, a la Católica tienen ya un lugar donde se va a desarrollar, se va a investigar, se va a colegir o a seguir estudiando y dando soluciones a los problemas que se presenten. Porque ese es el temor del productor. Dice, bueno, hago un invernadero, me sube la temperatura, tengo problemas de insectos, plagas. Ya tenemos experiencia aquí en el medio que lo podemos, no solamente químico, estamos entrando también, y es dentro del proyecto que tiene la Católica, de manejo orgánico, biológico. De ahí que también viene la parte para favorecer al productor, darle alternativas, herramientas para poder producir sano, sin químicos, y también a los estudiantes, a los futuros que ingresen aquí, profesionales que se van a ir ya puliendo en el manejo. Porque esto es una investigación todos los días, no terminamos de aprender. Exactamente. Eso es interesante y sobre todo el hecho de que personas como tú, Manuel, con humildad intelectual, recorren diferentes espacios y comparten abiertamente esa experiencia y esas recomendaciones que van saliendo producto de esas lecciones aprendidas. Estuvimos, como te dije, nosotros, hace poco vengo de la parte de Honduras, en Soluteca, hay un proyecto de 69 hectáreas, 69 hectáreas de producción de hortalizas, todo bajo plástico. En zona tropical, ¿no? En una zona a mil metros subtrópico, y me llama la atención la construcción. Tienen seis metros. Mucho más alto todavía que las que hemos ensayado nosotros. Que tenemos aquí en nuestro medio. Seis metros de pared, o le llamamos a la parte lateral del invernadero. Y luego la cumbrera. A la cumbrera tenemos nueve metros. Ah, caramba. Entonces, muy, muy alto. Esta visita la hice gracias al grupo Castro Reyes, que están muy metidos en la agricultura aquí en la costa, tratando de llevar adelante algunos proyectos hortícolas. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a este grupo visitamos, para mí, pensé que era 69 hectáreas en un solo bloque, me pareció una locura. Pero hay en México más de 200 hectáreas. Esperamos algún día visitarlo. Y lo que me llama la atención es el reciclaje del agua. Cogen agua a 110 metros bajo el suelo. Reciclan lo que le ponen a las plantas y nuevamente le dan vida. La lluvia, igualmente. La economía circular puesta de manifiesto en la agricultura protegida. Exactamente. Muy bien. Y con las estructuras que están haciendo, de tal forma que están ellos ya un poco adelantándose al cambio climático. Porque en esa zona, a pesar de que esas temperaturas de 14 hasta 18 grados, 22 grados, hay momentos en que están llegando a 28, 28 grados. Entonces, ¿qué significa? Con la estructura que han hecho, van a poder sortear y no necesariamente van a tener que meter aires acondicionados. Claro, son ya estructuras que han sido pensadas y diseñadas en función de la adaptación a ese cambio climático que sabemos que va a venir en incremento. Y que ya ellos, visionariamente, lo establecen de esa manera. Manuel, el tiempo en televisión siempre es corto. Se nos ha terminado ya por ahora. Muchísimo. Sabemos que más adelante podemos seguir contando con tu acompañamiento y obviamente tu asesoramiento en nuestros proyectos de investigación y desarrollo. Queremos un mensaje final al público que nos ve y escucha y sobre todo esa juventud, que es importante que se prepare para la situación compleja que viene en fecha posterior. Exactamente. Yo siempre pienso en el relevo, como le queríamos llamar a todos los que vienen atrás. Definitivamente prepararlos. Y pienso que la facultad técnica y las carreras agropecuarias tienen ya un elemento súper necesario, súper importante para el desarrollo de estas técnicas. Que vamos a producir todo el año, que es lo interesante. Todos los días se come y todos los días se gasta también. Entonces hay que el productor y los futuros profesionales que salgan de aquí salen ya con una arma bajo el brazo para poder seguir produciendo y más que todo sanamente. Sin químicos, que puede ser la alternativa. Debe de ser la alternativa. Debe de ser nuestro horizonte, ya que los mercados internacionales están. Me llamó mucho la atención lo que vi en la cadena DW de Alemania. Las hortalizas en Inglaterra, mercados vacíos. El día de ayer, anteayer, vi en esa cadena los mercados de Inglaterra, los supermercados. ¿Y qué? No hay porque el frío que está azotando a ciertas partes de Europa, ellos no reciben. Y los invernaderos de vidrio que tienen los ingleses, les sale más caro producir ellos. Es más barato traerlo después. Es más barato traerlo, pero lo que haya. Porque en este momento no están produciendo nada debido a la cantidad de energía que tienen que gastar. Claro. Es mucho más costoso para ellos y es preferible mejor importarlo. Eso los vuelve de alguna manera dependientes. Muchas gracias. Han sido las palabras de Manuel Donoso Bruque, asesor, investigador en temas de horticultura y agricultura protegida. Les recordamos a quienes están interesados en adquirir un ejemplar de este libro que lo puedan hacer en línea en el editorial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tanto en la versión física, en papel, como la electrónica. Gracias a ustedes también por seguirnos semana a semana, por esos me gusta en las redes sociales y esas llamadas y correos que llegan hasta nuestro departamento de producción. Sin también recordarles que ya están abiertas las inscripciones a las seis carreras de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Agropecuaria, agroindustria, medicina veterinaria, telecomunicaciones, electricidad electrónica y automatización, que son carreras de futuro para que los jóvenes bachilleres puedan incursionar en ellas. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.